¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Lady Juguetes! Mirad, hoy os traigo otra caja de The Epic Animal 4 Elementos. Si recordáis, ya hice un vídeo sobre esta colección, pero nos faltaron algunos por coleccionar. Así que me habéis pedido muchísimo que vuelva a traerla para intentar hacer la colección completa. Como sabéis, nos pueden salir animalitos de los 4 elementos diferentes. Elemento fuego, elemento aire, elemento tierra y elemento agua. Además, cada uno de los elementos tiene su líder, que es el que está en este lado de aquí. Y ahora sí, ¡vamos a destaparlo! ¡Wala! Tenemos un montón de sobres. Espero que esta vez podamos hacer toda la colección. Bueno, comenzamos con el primer sobre. Veamos cuál es el primer elemento que nos sale. A ver, a ver... ¡Elemento tierra! ¡Con este super gorila! ¡Fijaros qué blandito que es! ¡Aaah! Además, también podemos estirarlo muchísimo. Y mirad, tiene detalles como de rocas, porque pertenece al elemento tierra. ¡Me encanta! Mirad, aquí están todos los compañeros del elemento tierra. Es el gorila, el oso, el rinoceronte y el lobo blanco. ¡Siguiente sobre! ¡Y tenemos elemento agua! ¡Wala! Este ya nos salió la otra vez y la verdad es que me encanta, es de mis favoritos. Es como una especie de anguila dragón. ¡Un mutante! Mirad, super blandito y me encantan los colores. Además, tiene unas alas, como he dicho, como si fuera un dragón. Mirad, y con el detalle de todos los dientes. Veamos los componentes del elemento agua. Mirad, y resulta que es el legendario, es el especial del elemento agua, el líder de todos. El resto son el cocodrilo, el pulpo gigante y el tiburón. ¡Siguiente sobre! Este parece bastante grande. A ver, a ver... ¡Otro de elemento agua! ¡Zas, zas, zas! Y en esta ocasión se trata del cocodrilo. ¡Wala! Este es enorme. Mirad, está tan blandito porque dentro está relleno de bolitas de corcho. Por aquí podemos ver los dientes afilados del cocodrilo. ¡Zas, zas! Y también me encanta la doble cresta que tiene en su cuerpo. Llega hasta el final de su cola. Vamos a ponerlo junto al líder de agua, junto al legendario. Y la otra vez, amigos, nos faltaron algunos, sobre todo del elemento aire. No nos salieron todos. A ver si esta vez lo conseguimos. Y por aquí tenemos el primero de elemento fuego. ¡Wala, el caballo! Me encanta en color negro y con las llamas de fuego. En la parte de arriba, en las patas y sobre todo en la cola. Con estos tonos que me encantan. El rojo, el naranja, el amarillo... Los colores del fuego. Imaginaros este caballo cabalgando en llamas. ¡Súper chulo! ¡Ups! Este me parece que no se mantiene de pie. ¡Ahora sí! ¡Y continuamos! ¡Mmm! Por aquí parece que estoy tocando unas alas. Puede que sea de elemento aire. A ver, a ver... ¡Sí, amigos! ¡Mirad, aquí lo tenemos! Me parece que se trata de una lechuza. Y los de elemento aire me parecen fascinantes. Fijaros las alas. ¡Zas, zas, zas! Además también tiene el detalle de sus garras. Son bastante grandes y las utilizan para poder atrapar a sus presas. Cuando cogen, por ejemplo, un pequeño roedor, no podrá escaparse jamás. Me encanta. Fijaros en los detalles de las alas. ¡Súper, súper bonitas! ¡Shh! ¡Siguiente sobre! A ver qué tenemos por aquí. Me parece que es otro de elemento fuego. ¡Y se trata del zorro! ¡Un zorro envuelto en llamas! Los zorros se caracterizan por tener este color rojizo. Pero aquí el color rojizo o anaranjado de su cabello o de su pelaje se confunde con las llamas de fuego. Además, como veis, tiene una gran cola. Bastante grande y muy peluda. A ver, vamos a ver... Mirad, aquí lo tenemos, de elemento fuego. Ya nos ha salido el caballo, el zorro y nos faltaría el león y el legendario, que se trata de un gran dragón. Este también parece bastante grande. ¡El rinoceronte! Tengo que reconocer, amigos, que de todos los elementos, las figuritas que más me gustan son las de elemento tierra. ¡Me parecen chulísimas! ¡Mirad el rinoceronte qué grande que es! Por aquí también podemos ver el detalle como de rocas o de piedras, al igual que sucedía con este, con su compañero el gorila. Como veis, los rinocerontes son animales de gran envergadura, habitan en la sabana o en la selva. Y fijaros, se caracterizan sobre todo por sus grandes cuernos, o por lo menos por este gran cuerno que tiene en la parte delantera de su cara. Además, al ser muy gordito, es súper satisfactorio y muy blandito. ¡Siguiente sobre! Este es bastante aplanado. Puede que sea otro de aire. A ver, a ver... ¡Sí, mirad! ¡Estamos viendo unas alas! También son azules y blancas. Espero que no sea repetido. ¡Y nos ha salido el águila real! ¡Fascinante! Se trata de una de las rapaces más importantes que existe. Además, es una gran cazadora. Su cuerpo no es de gran envergadura, pero sus alas son gigantescas. ¡Mirad! Como veis, también tiene grandes garras. Además, el águila tiene una vista increíble. Desde kilómetros de distancia puede ver a sus presas en la tierra. ¡Wala! Mirad, como veis, el que nos ha salido antes tenía el cuerpo mucho más grande. Pero el águila real tengo que reconocer que me encanta. Miraré aquí todo el detalle de su plumaje. Impresionante. Lo dejamos por aquí y continuamos con otro sobre. A ver, a ver... ¡Oh, amigos! ¡El primero es repetido! ¡Nos ha vuelto a salir el águila! ¡Qué casualidad! ¡Pues ya tenemos dos! ¡Dos aves rapaces repetidas! Verlas volar en el cielo tiene que ser impresionante. Espero que no nos salgan más repetidos. A ver, a ver... ¡Oh! ¡De nuevo repetido el caballo! Esto, amigos, es lo que nos pasó la otra vez. Que no conseguimos la colección completa porque nos salieron muchos repetidos. El caballo también nos salió repetido dos veces. Ahora otras dos veces. Así que ya lo tengo cuatro veces. Intentaré regalar alguno a algún amiguito mío. Vamos a ver si nos sale el pulpo. Que la otra vez también nos faltó el pulpo y el tiburón. ¡Deseadme suerte! A ver, a ver... ¡Me parece que es el lobo blanco! ¡Ups! ¡No quiere salir! ¡Aquí lo tenemos! ¡Sí, amigos! ¡Es el legendario del elemento tierra! Como veis, también tiene todos los detalles. El pelaje de su cara, que como sabéis, el pelo es más largo en la cabeza. También su lengua, sus colmillos, el hocico y sus grandes orejas. Los lobos pueden oír súper bien. Y además también tienen una vista buenísima. Mirad, también tiene rocas en la parte de su cola. Pues ya hemos conseguido el legendario del elemento tierra. Solo nos faltaría para completar este elemento el oso. ¡Venga, amigos! A ver si nos sale el pulpo. ¡El león! ¡El león de fuego! ¡Este es chulísimo también! Mirad, aquí podemos ver las bolitas de corcho. El pelaje del león también es impresionante. Como sabéis, su pelaje es muy largo, sobre todo en la parte de su cabeza. Y aquí lo tenemos envuelto en llamas. También en sus patas y sobre todo en la punta de su cola. ¡El león también me gusta muchísimo porque es muy blandito! ¡Vamos a estirarlo! ¡Ahora de las patas! ¡Y mirad! Solo nos faltaría para completar el elemento fuego, el legendario, que es el dragón de fuego. ¡Vamos en busca del pulpo, que es el que nos faltaba en la otra ocasión! ¡Y de nuevo otro repetido, amigos! ¡Nos ha salido el legendario de tierra! ¡El lobo blanco! ¡Siguiente sobre! ¡A ver, a ver! ¡Uno diferente y es de aire! ¡Mirad qué chulo! Este me parece que no nos salió la otra vez. Así que uno más que hemos conseguido completar. Me gusta porque han cambiado los colores. Como veis, conserva el azul igual que los otros, pero el resto de su plumaje es en color oscuro. Y parece que se trata de un cuervo. Por aquí podemos ver sus pequeñas garras, su plumaje, un ojo en color azul muy penetrante y este pico bastante largo. Las alas también son muy bonitas. Me gusta, amigos, estoy contenta de que nos haya salido. Veamos qué nos queda por aquí. ¡Wala! Este es bastante gordito. Puede que tengamos a un legendario o al pulpo. ¡A ver, a ver! ¡No! ¡De nuevo otro repetido! ¡Nos ha salido de nuevo el león de fuego! Que ya lo teníamos también del anterior vídeo. ¡Ya tenemos dos leones para hacer grandes batallas! Bueno, me encanta porque son súper blanditos. A ver, a ver, si no nos salen más repetidos. ¡El legendario de aire! ¡Wala! Fijaros en esto. Se trata de un animal mutante. Es... Bueno, según mi parecer, parece que se trata de mitad dragón mitad águila. ¿Qué os parece, amigos? Como veis, la diferencia de tamaño es abismal. Aquí tenemos el cuervo súper pequeñito y aquí tenemos el legendario. El líder de todos los de aire. Con unas alas súper bonitas, una cola gigantesca de dragón, sus patas enormes y, sobre todo, esta gran cabeza. ¡Súper chula! Con plumaje en color blanco. ¡Perfecto, amigos! ¡Otro legendario! ¡Y ahora sí nos queda el último sobre! Parece bastante gordito. Y como sabéis, nos faltaría el pulpo para terminar la colección. Y creo que el tiburón también nos faltaba. Vamos a ver si tenemos uno de los que no tenemos. A ver, a ver... ¡El legendario de fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Fijaros qué grande que es! Se parece muchísimo al legendario de aire, pero tiene diferencias. Mirad, esta boca es bastante terrorífica y muy profunda. ¡Ups! Me cabe la mitad del dedo. Podemos ver también unos cuernos que parecen cuernos de demonio, unas grandes garras y, sobre todo, unas alas gigantes, capaces de volar a gran velocidad. ¿Cuál de los dos legendarios pensáis que ganaría? ¿El legendario de aire o el legendario de fuego? Yo creo que ganaría el de fuego, porque puede tirarle bolas de fuego y sus plumas empezarían a arder y... ¡Buuu! ¡Caería al suelo! Esa es mi teoría. Y me parece que ya hemos termin... ¡Oh no, amigos! ¡Queda otro sobre! Pensaba que habíamos terminado con la caja. Aún tenemos una última oportunidad de hacer la colección completa. ¡Vaya! ¡Qué emocionante! ¿Cuál será el último que tenemos aquí? ¡Vamos a descubrirlo! A ver, a ver... ¡Me parece que he visto un tentáculo! ¡Sí, amigos! ¡Nos ha salido el pulpo! ¡Impresionante! ¡Uno de los que más me gustaban! Mirad, podemos estirar sus tentáculos. Y aquí tenemos una cabeza muy viscosa. Los pulpos se caracterizan por tener ocho tentáculos. Mirad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Además, en la parte de abajo está completamente lleno de ventosas. Eso hace que pueda pegarse súper bien en las rocas. A ellos les encanta esconderse. Y por aquí podemos ver sus grandes ojos y su gran cabeza. ¡Qué bien, amigos! ¡Me encanta! Si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Adiós!